Enormes réplicas de dinosaurios decorados con arte huichol invadieron el área de la Alameda Zaragoza en Saltillo como parte de la exposición Titanes del Desierto, que tiene como objetivo enaltecer la importante actividad y legado paleontológico del estado y consolidar a Coahuila a nivel nacional e internacional como tierra de dinosaurios. Con el apoyo del gobierno del estado, el Museo del Desierto y la Dirección de Fomento Económico y Turismo del municipio, se instalaron dos réplicas a gran escala de dinosaurios del periodo Cretácico decoradas con arte huichol, el Verafront Coahuilensis y el Tiranosaurio Rex. El primer evento en el que se presentaron estas réplicas fue en el Festival Burning Man en Nevada, Estados Unidos, Notimex.